La Verdad No pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Tal vez si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados No lo teníamos sentado Que renuncie a lo que siento por tus besos Que te aparte del camino de mis sueños Que te borre del presente, que te esconda de mi mente Que te aleje porque no eres para mí Que me vas a lastimar tarde o temprano Que el dinero es quien te tiene aquí a mi lado Que ahora me haga indiferente, que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Que me romperás en dos el corazón Y quererte enseñar una maldición Que ahora me haga indiferente, que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Yo me quedo aquí contigo La pobreza es muy cabrón De eso me di cuenta ya Guanajuato batallando Yo me quise superar Me vine a las Carolinas Pa' mi vida a mejorar De lavar platos empecé Y me quisieron humillar Ahora las cosas cambiaron Traigo equipo pa' chambiar Montando mi propia empresa Y no huillo a los demás Con un aprieto una vereta Pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras Pa' la mente relajar Agarro la biselona Para irme a ruletear Mi familia es lo primero Por eso soy lo que soy A mi madrecita linda Me manda su bendición Y mis hijos tan queridos Gente voy a darles un vuelto La hermana que fue mi madre Le mandó un abrazo La pobreza no se olvida Por eso soy lo que soy El apellido El apellido recendido Lo portamos con honor Con un aprieto una vereta Pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras Pa' la mente relajar Agarro la biselona Para irme a ruletear Mi familia es lo primero Por eso soy lo que soy A mi madrecita linda Me manda su bendición Y mis hijos tan queridos No es la vida Si señor No es la vida Yo aguanto todo Así le dije a mi mamá Cuando miro que ya dejaba de ser morro Cuando en bolitas en la esquina Por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa Será la noche o el día Quiero andar como esos locos La filiquera Tierra caliente con las leyes Con los dedos Y con la gente herradera Me creen un barrio allá Por el lado west Donde formamos los cremas Ese es mi equipo Es mi camisa Esa es mi casa Y todavía por aquí andamos Y listos pa' dar pelea Por unas calles Dicen que he tirado barro Y que me vieron traqueteando Malos tiempos Ya cambiaron Cargo los fines Y soy parte de una empresa Y el que me busca Me encuentra Ya lo tienen comprobado Y nomás pa' que quede claro señores Y puro grupo firme Y somos Music VIP Pasaba el tiempo Y de poquito Se fue haciendo la bolita Y empezaba el movimiento Ya no eran veinte Serán cantidades grandes Las que anduvimos moviendo Junto al cuñado Al que tanto le agradezco Que sus hijos son mis hijos Doy tito sus consejos Champagne del bueno Y en los altos reservado El VIP Que no falte el lavadero Y un zancuditas Va tatuado en mi antebrazo Que nomás guarde el silencio Ya saben que aunque me destrampen Soy de arranque Que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche Ya se escucha el empresario Y la abandona por un lado Me gusta gozar la vida Y en el cuadril Viene sentada una súper Y en las cachas Trae un roto Digan y llego en serida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!